Cuando yo la metí a concursar, empezó a llorar porque no quería concursar. Como hoy, también hizo su berrinche y no quiso vivir de mujer. No crean que es fácil pasarse de niño a niña. Bueno, Alejandrita, porque ella es una mujer, pero imagínense, estos son muchachos, niños, que la mayor parte son niñas en nuestra belleza latina, y es una transformación, y a veces como que no quieren. Bueno, pero aquí está la segunda nuestra belleza latina, que es Anderson, pero es Rosario Martínez, que hoy no le dice, dice que no le nació, no le nació.